Ya hay un nuevo sistema que están tratando de implementar con los estudiantes en donde ese sistema se basa en el maíz y al final es un conocimiento que quieren que quieren que se perpetúe y que ya estaba desde antaño y entonces el conocimiento es un conjunto de información adquirida a través de la experiencia o de la introspección y que puede ser organizado sobre una estructura de hechos objetivos accesibles a distintos observadores que es lo que realmente queremos con nuestros estudiantes inclusive no solo nuestros estudiantes, nosotros mismos y en cuanto a ciencia ese conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para alcanzar tal conocimiento se rastrea en el vocablo latín ciencia que significa conocimiento o saber si nos remontamos a nuestros tiempos de cuando teníamos unos 8, 9, 10 años